Llegó el Dominican York, ¿cuál es tu mente? DJ Osvaldo Hernández, matando la liga. 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 A mover la cadera a todo el mundo A mover la cadera otra vez A mover la cadera a todo el mundo Muévela, muévela, muévela cadera así Muévela, muévela, muévela cintura así Muévela, muévela, muévela cadera así Muévela, muévela, muévela cintura así Morena, dile a tu papá que te deje bailar con Bonnie Mi hija no voy a bailar eso, no Mujeres, muevan la cadera Ahí, ahí, así, así Ahí, ahí, así, así Baila así, baila así, baila así Muévete, muévete Baila así, baila así, baila así Así, así Baila así, baila así, baila así ¿Quién es la hoja que está? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy escuchando? ¿Qué te quiero? 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 ¿Qué te quiero un jugo de tamarita para brindarte lo que domingo? ¡A tamarindo limpio! DJ Osvaldo Hernández Pide, 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 pate tu boca, pide Pide, 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 pate tu boca, pide Que cuando estoy enamorado soy así de simple Que cuando estoy enamorado soy así de simple Tú quieres la luna entera Pide la que aquí la tienes ¿Qué qué? Que aquí la tienes ¿Qué qué? Que aquí la tienes Tú quieres una casa bella Pide la que aquí la tienes ¿Qué qué? Que aquí la tienes ¿Qué qué? Que aquí la tienes Aprovechate de mí, aprovechate de mí Que cuando estoy enamorado soy así, así Aprovechate de mí, aprovechate de mí Que cuando estoy enamorado soy así, así No te estoy escuchando ¿Qué? 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 Esto quiere un juego de tamarindo Para brincar con este domingo Y pa' mí Una birra O una petición Roca bandero El tamarindo da un sueño Y de acuerdo mi amigo ¿Qué? Ahí, ahí Como quiera que de la cosa No te estoy escuchando Si uno quiere palto a pico El poquito está amarillo Vámonos para la calle que te lo voy a brindar Vámonos para la calle que te lo voy a brindar Para las calles caminando, vas sudando Caminando para las calles caminando, vas sudando Caminando, vámonos para la calle que te lo voy a brindar Las mujeres no deben sudar, las mujeres no deben sudar El sudor no se hizo para mujeres, para mujeres No se hizo para mujeres, para mujeres Las mujeres no deben sudar, las mujeres no deben sudar Y no deben no beber sudar, las mujeres no deben sudar Sé que te está sudando porque te calienta el sol Sé que te está sudando porque te calienta Que te calienta el sol, que te calienta el sol Que te calienta el sol, que te calienta el sol Que te calienta el sol, 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 sol Que tú quieres un jugo de tamariza para brindarte el miedo a mi yo Y otra vez, el mismo poco DJ Osvaldo Hernández Excelencia en música Me gusta esa pardita que siempre te pongo Ay, oye mamacita, no use pantalones Cuando va caminando con esa chulería Se va subiendo tonto, que pierda mamá mía Ay, qué chula, se queda la pardita Ay, qué chula, se queda mamacita Ay, qué chula, se queda la pardita Ay, qué chula, se queda mamacita Venga, dame un tajo de ese muro muchacho Cuando tú te la pones, los tigueros de esquina Te van chequeando todo y tras de ti caminas Ay, no, no te la quites, déjate la pardita Pa' yo chequear entera esa pierna tan gordaza Ay, qué chula, se queda la pardita Ay, qué chula, se queda mamacita Ay, qué chula, se queda la pardita Ay, qué chula, se queda mamacita Mira, poches a poco tú con su mini Pero de fleco de coco ¡Booza! DJ Osvaldo Hernández Y esta es una banda que viene con pierna Mamita, te gusta un sal de la pardita Eh, eh, tú, tú, tú T intra Ya, qué chula, se queda mamacita Y esta es una banda que viene con pierna No, 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 no No, 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 no Anduvia, Nueva York, buscando un condenado Anduvia, Nueva York, buscando un condenado Bailaba Cuchi Cuchi, él estaba enamorado Bailaba Cuchi Cuchi, él estaba enamorado Y el jueguito va, también la calentador Y el jueguito va, también la calentador Y ahora las mujeres le llaman la peluva Y ahora las mujeres le llaman la muñeca La peluva, la peluva, mi niña, la peluva Yo andé, la peluva, París del México La peluva, Ileana, la peluva Chocelyn, la peluva, Antonia La peluva, la peluva quiere, que le dé candela La peluva quiere, que le dé candela Que le dé, que le dé, 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 candela La peluva quiere, que le dé candela La peluva quiere, que le dé candela Mamita, ¿de dónde saben los cigarros? Mamita, ¿de dónde saben los cigarros? ¿De dónde saben los cigarros? ¡Todo el mundo con las manos! ¡Vámonos! ¡Comenzó la fiesta! ¡Más fuerte, más rápido! ¡Ahí, ahí! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Carol! DJ Osvaldo Hernández, controlando tus sentidos Comenzó la fiesta Y aquí se goza, ay, aquí se goza ¡Aquí sé goza! Ay, aquí sí se goza, aquí se goza Ay, cómo baila la morena, cómo goza Y cómo baila la rubia, cómo goza Cómo baila la flaquita, cómo goza Mira cómo baila la gordita, cómo goza Aquí se goza, aquí se goza Ay, aquí se goza, aquí se goza Cómo baila la morena, cómo goza Y cómo baila la rubia, cómo goza Cómo baila la gordita, cómo goza Mira como vanda la flaquita, como goza la modera, mírala bien como goza ¡Calor! ¡Venga, los gatos! 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 Aquí se goza Aquí se goza ¡Sorpresa! DJ Osvaldo Hernández Con pura mermelada de la buena Cuando yo era muchachito la pasaba rica rica Colándome en todos los juegos de todas las tigueritas Colándome en todos los juegos de todas las tigueritas Ya yo me he puesto a pensar que será por eso que Ya yo me he puesto a pensar que será por eso que Muchas veces me pegaron el condo de una pared Muchas veces me fuentearon el condo de una pared Bailo daki con la l cardio Colegi tu beso, si si telekele, coadra con los pilernos un beso El baile telekele, colegi tu beso, si si telekele, coadra con los pilernos un beso Se baila así, se baila así, se baila así Se baila así, se baila así, se baila así Que mira, que veo, que mira, que mira, que mira ¡Suscríbete al canal! 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 Que los hombres de este tiempo no se saben enamorar Y eso me dice, mi papá, eso me dice Y eso me dice, mi papá, eso me dice Que su tiempo era con flores, también con piedrecitas Que se daban serenata, hasta la batallita Que antes no se usaba eso, voy a comer galleta Porque el viejo estaba en la sala, y la vieja en la cocina Porque el viejo estaba en la sala, y la vieja en la cocina Y que el viejo leyendo, y que la vieja tosiendo Y que el viejo leyendo, y que la vieja tosiendo Y uno loco y amargao por darle un beso a esa mujer Y yo estoy creciendo la noche entera, va a ver cómo va a ser Que la nueve se rompió la tanza y cada uno va a su casa La hora de amanecer, la hora de amanecer, la hora de amanecer Bebe el sagro, bebe la suegra, y la boca que también Bebe la niña, la señorita, bebe la grande y la chiquita Los domenitos, los pequeñitos, y uno en casa, bebe el todito Y cuando el viejo es mío, todo el mundo dice así Yo quiero mi roca papi, yo quiero mi roca papi Yo quiero mamá Y suelta la que hay un guardia, y suelta la que hay un guardia Y suelta la que hay un guardia Y eso fui peligroso Muchacho Roca 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 Y el hombre moderno se enamora así Y el hombre moderno El hombre serio Adiós mi amor, babá y mi cielo El hombre serio Adiós mi amor, babá y mi cielo Figuero Diablo mami, que pierno Figuero Diablo mami, que pierno Y el bubo como no habla, a ella le dice así Y el bubo como no habla, a ella le dice así Ahí, 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 ahí Y los tigueres en la esquina Ay muchacho Diablo mami, que piernaza, que colmaso, que bolazo Y como camina cocina, guarda mil chicas con con Criminal, torturadora, devora a hombre, come sola Y suelta la que hay un guardia, y suelta la que hay un guardia Y suelta la que hay un guardia Y eso es muy peligroso Muchacho ¡Rota! ¡Rota! Y suelta la que hay un guardia Y suelta la que hay un guardia Y suelta la que hay un guardia y suelta la calle de un guardia